bueno para los que me preguntaban que se ha encontrado el problema pues fíjate que aún no he encontrado el problema pero pues aproveché de una vez para cambiar el que de cadenilla que estaba me estaba sonando mucho la cadenilla también le cambió lo que fue el empaque medio de culate de junta de culate y cilindro porque también había un manchón de aceite por acá y pues posiblemente tuviera fugas y pues adicional a eso creo que voy a hacer pruebas con un cambio que me hicieron que hiciera el otro lado que se lo muestro después y una calibración de válvulas para ver si mejora el problema pero como tal momento no he podido aprender porque pues ya tengo totalmente desarmada y solamente aproveché como para cambiar nuevamente lo que fueron los piñones vea cómo estaba este ya estaba partido ya esto ya no sirve tampoco de aprovechar para cambiar todo eso se cambió el platico se cambió la cadenilla se cambió los piñones se cambió todo eso para aprovechar de la siguiente y también ya tengo esto caído y por ahí me llegaron dos detallitos que me enviaron como regalito para para la moto eso lo hacer un vídeo aparte más ratico y ya les muestro entonces por ahora sigo buscando el problema